¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa más. Estamos con un buen invitado. Estamos con el profesor Pablo Peirano, técnico de Cusco Football Club, para que nos cuente un poco cómo va el equipo en este arranque de la Liga 2, cómo va. Inclusivemente Cusco está invicto desde su llegada del profesor. Vamos a conversar un poco con el técnico uruguayo para que nos den un poco más los detalles del equipo cusqueño. Profesor, muy buenas noches, bienvenidos y gracias por aceptar nuestra invitación, profe. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto hablar contigo. Profesor, primeramente ya tiene un poco de semanas en el equipo. Conversábamos antes de salir al aire cómo lo trataba en la institución. Se siente muy cómodo en este nuevo reto, en este equipo. Se le conoce bastante a usted por su paso por Manucci, pero ahora ya defiende los colores de Cusco, profe. Sí, bueno, como te decía, muy contento con el equipo, con los jugadores, con la institución, con la ciudad también, que es una ciudad muy cómoda para vivir. Estamos muy conforme con todo el cuerpo técnico, como bien decís, en un desafío diferente, pero que nos ha mostrado un gran interés al cuerpo técnico. Bueno, conocemos muy bien a los futbolistas, conocemos muy bien cuál es el objetivo que tiene el club y, bueno, estamos inversos en este proyecto para regresar a Cusco a primera división. Profesor, ¿cómo así algo, quizás algo rápido? ¿Cómo lo contactan los directivos de Cusco, hace su persona? ¿Cómo se da esa llegada al equipo cusqueño, profe? Profesor, bueno, muy rápido todo. Estaba en Montevideo y realmente era algo que me sorprendió, no me lo esperaba tan rápido, en la primera fecha que se estaba jugando de la liga. Había tenido otras ofertas de la primera, pero no la habíamos descartado. Y, bueno, hablé con el presidente, me hablé con algunos jugadores también y, bueno, me convencieron muy rápido. Yo conocía muy bien la institución, sé las comodidades que tiene para trabajar, algo que estaba buscando. Así que fue todo muy rápido. Bueno, y al poco tiempo, ya la semana, estábamos compitiendo. Y, bueno, llevamos pocas semanas trabajando, pero muy conforme. Claro. Profesor, corrígeme, no sé si quizás toque un poco de al tanto ahí. ¿Su primera vez que dirige en equipo de segunda división, su primera oportunidad, aparte de Perú, en otros países que a él le ha tocado dirigir, es su primera vez? Sí, primera vez en una segunda liga, sí. ¿Y cómo lo toma usted desde el ámbito de jugar, siempre estar dirigiendo, quizás en primera, se le recuerda bastante por su paso por Manuche, inclusive dejó una buena huella ahí? ¿Cómo toma usted personalmente este nuevo reto, quizás, disputar la segunda división, que a comparación de primera es totalmente diferente con un solo objetivo, que es el ascenso? Profesor, ¿cómo lo toma usted? Bueno, es eso, es por eso, es por el objetivo. La decisión pasa por el objetivo y la institución, es lo que me motivó a venir, algo que no había pasado nunca, que no estaba acostumbrado. Sí, conocí a la segunda división porque el año pasado, cuando jugamos la Copa, competimos con equipos de segunda, también lo habíamos visto por la tele. Es una liga competitiva que también es compleja porque hay que viajar y tenés distintas geografías, distintos pisos, entonces todo eso es un crecimiento también para el cuerpo técnico. Pero como te decía, lo que más me desafió y me desafía es el objetivo con el club, lo cual estamos trabajando fuerte para poder lograr. Sabemos que es difícil, que no es algo que se da fácil y no significa por ser un equipo que ha estado en primera, que tenga la posibilidad de subir, ni que tenga nombre que va a subir. Eso va a depender del esfuerzo que hagamos todos, semana a semana, para poder estar a la altura de las circunstancias. Claro que sí. Profesor, ¿cómo usted tomó el equipo? Cuando tomó el equipo, ¿cómo vio a los jugadores? Porque el equipo aún estaba, me parece, que en poco sentido por lo que sucedió, que ya todos conocemos que iban a jugar primero, pero después le dicen que iban a jugar segundo. ¿Cómo lo vio el equipo desde su llegada en la institución? Porque que te digan, vas a jugar segunda, ya todo planificado para primera, como que cambia un poco, pero hay un grupo que se ha quedado. ¿Cómo lo ha visto el equipo en su llegada en sí, Profesor? Sí, bueno, el equipo, por lo que me han comentado, porque prácticamente cuando yo llegué ya estaban encima de la competencia, ¿no? Pero este grupo comenzó a trabajar el año pasado para la primera divisional, no lograron, y bueno, ahí hubo como un desajuste de quién sí, quién no, como que hubo otro comienzo. Y bueno, de ahí hubo altos y bajos con el plantel, con respecto a la ilusión que tenían todos, lógica, ¿no? Normal, uno se prepara para la competencia y de repente te avisan un día para otro que se compite en la divisional, también para los jugadores, también como para la directiva, ¿no? Porque un golpe fue muy fuerte, pero enseguida se reciclaron, se empezaron a preparar, la dirigencia mantuvo o intentó mantener a todo el plantel posible para la segunda división, y bueno, después hubo un cambio de entrenador, y bueno, y acá estamos con Cusco afrontando este desafío, como te comenté al comienzo. Claro, sí, profe, porque todos los nombres que se abarajan, jugadores de selección, inclusive hombres de experiencia, y en la tabla quizás no se ve muy reflejado. Bueno, tienen siete puntos con un grupo de cinco equipos, y el puntero que es Unión Comercio tiene trece. ¿Cómo ha visto quizás el campeonato en estas fechas que ya tiene tres fechas dirigiendo, si no me equivoco, profe? El empate con Alfonso Huarte, la victoria con Sporch Avelines, de visita, y ahora la última victoria con Piratas. ¿Cómo va habiendo el campeonato? ¿Cómo va habiendo el rendimiento del equipo también, profe, hasta el momento? Sí, bueno, el equipo va a ir creciendo, va a ir de a poco, va a ir mejorando, y nos van a ir conociendo más el cuerpo técnico, nosotros también vamos a ir conociendo más a los futbolistas. Con respecto a la liga, sí, es una liga dura, no va a ser fácil, tiene una logística diferente que la primera división, y te podría decir por los partidos que jugué, no son partidos que uno piense por tener jugadores quizás que han jugado en otras divisionales, como que eso va a alcanzar, va a alcanzar siempre y cuando tengamos toda la humildad de saber que nosotros estamos en liga dos, que hay que asimilar el lugar donde está y que hay que hacer esfuerzos muy grandes para poder ascender. Con respecto a los demás equipos, la experiencia la voy viendo a medida que voy pasando, porque no tenemos la oportunidad de observarlos por la televisión, entonces ahí se nos complica como para tener un panorama general de lo que es toda la liga. Así que sí, estudiamos mucho los jugadores del equipo rival, los entrenadores con sus características, pero no tenemos una información tan tangible de lo que es fin de semana tras fin de semana, sin ser la experiencia que vamos pasando nosotros. Entonces, por ese lado, como que ahí estamos ahí como viendo de a poco, y pasando por nuestra experiencia sin la observación de los rivales. Por supuesto que sí, profe, cuéntanos un poco quizás el tema de viaje de Pacasmayo, porque quizás, bueno, no sé, vi unas declaraciones por ahí que no estaban muy conformes con el terreno de juego, quizás, en el campo de Pacasmayo, en la victoria que ganaron 1-0 con el gol de Felipe Rodríguez, y es profe, en la victoria ahí en Pacasmayo. Sí, no, no, lo que comenté fue que el campo no estaba, estaba muy irregular, y fue eso lo que llevó a que el partido fuera muy inflexionado. Cuando me tocaba jugar, me ha tocado jugar en canchas que no estaban bien, y lo que hice referencia era más allá de cómo se dio el partido, que se dio un partido muy trabado, con mucho viento, que fue a raíz de que el campo no estaba liso, ¿no?, sino que estaba muy irregular y eso llevó a mucha fricción. Cada equipo lo que hace es tratar de mantener su equipo, su lugar de trabajo lo mejor que pueda, muy lejos de hacer una crítica por el lugar. La referencia fue hecha que al estar el piso de esa manera, el partido fue muy trabado, muy físico. Claro, claro que sí, como que en estos torneos, profe, porque me imagino que usted lo ha visto en el torneo de segunda, más que todo cuando se jugó todo en Lima. Pero, realmente, quizás, bueno, es lógico, ¿no?, que cada equipo va a tener que viajar, y cada equipo en su localía tiene que sacar el máximo aprovecho, y en este caso, Chavelines es de una u otra manera también lo que busca, al igual que ustedes, al igual que los demás equipos. Profe, usted está invicto hasta el momento, con Cusco, ¿para qué está este equipo? Indudablemente que todos los equipos se preparan para luchar el ascenso, también hay descenso, hay que decirlo también, pero ¿para qué está este Cusco hasta este momento, profe? No, para cumplir, no, en este momento nosotros estamos en una nivelación del grupo, de un conocimiento del plantel dentro de la competencia, el objetivo es claro, el objetivo es el ascenso, no hay otro, pero en este momento lo que estamos es en esa construcción de la forma de competir que tenemos nosotros. Y después nosotros nos vamos a preparar para jugar en la cancha que nos toque, si es como en la que viene, que va a ser sintética, como en la anterior, que hubo viento y no estaba de regular, a mí eso me tiene, no me preocupa, porque nos estábamos preparando para todo, para jugar de local, para jugar de visita, no tengo otro pensamiento, y lo mismo pensaba cuando estaba en Manucci, generar una mentalidad de ganadora constante, no pensar en otras cosas que no sea la cancha, y competir el día que nos toque, y siempre por los tres puntos, más allá del lugar que nos puedan seleccionar. Siempre lo he hecho de esa manera y no lo voy a cambiar, por supuesto que la forma cambia, la estrategia se va a modificar, depende del lugar que nos toque, siempre buscando lo mejor para nosotros. Por supuesto que sí. Profe, yo sé que cada uno se preocupa, ustedes se preocupan por Cusco, Google Club, pero es inevitable también observar cómo va el transcurso del campeonato, el líder que es comercio, que hasta el momento parece imbatible, ¿no, profe? Hasta el momento, porque ha ganado, excepto un partido, ha ganado los demás, pero ahí va Cusco, ¿no? Después se unió un Guaral, hay varios equipos con siete puntos, ¿cómo va en sí el aspecto en los demás equipos, profe? Porque yo sé que la idea es preocuparse por el equipo que ahora está dirigiendo, pero indudablemente siempre se va mirando los demás equipos. Sí, está perfecta la observación, es muy clara en la pregunta, siempre hay que observar y estar pendiente de todos los equipos y sus rendimientos. No son muchos partidos para jugar el torneo, es un campeonato relativamente que es corto, no te permite tampoco quedar muy por debajo de la tabla, pero tampoco los que han comenzado bien no les asegura el ascenso tampoco, y los que han comenzado de una manera no tan buena como que está todo, digamos, en el abandono, hay que mantener una regularidad, hay que sumarla mayor de veces posible, pero nunca confiarse, ¿no? Nunca confiarse por haber sumado unos partidos seguidos, como tampoco sumarse si va todo tan mal, ¿no? Creo que hay que mantener un equilibrio, tener el objetivo claro y trabajar para eso. Claro, profesor, el próximo partido, Yacuabamba, me imagino que ya lo están trabajando, cuando inclusive, profe, vi unos rumores, todo ello, que ustedes, ha solicitado quizás un árbitro FIFA para ese partido, por los últimos antecedentes de Yacuabamba jugando de local, contra el Auris y con Comerciantes Unidos. ¿Es cierto ese rumor, esa información, profe, para el partido? No, no sabría decirle esa área, no depende de mí. Correcto, correcto. Sí, porque, ¿y ustedes cómo lo están manejando? Porque quizás, no sé si lo vieron, las repeticiones, quizás esos resúmenes sobre esas jugadas un poco polémicas, digamos, digámoslos así, profe, en esos partidos. No, no, en realidad vi, no vi las, 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 las imágenes, este, el mensaje que le paso a los futbolistas es más allá del árbitro que nos toque hacer este, el trabajo que a nosotros nos, que es lo más importante. Después, bueno, el árbitro tendrá que hacer su trabajo de la mejor, de la mejor manera, no, la mejor, la manera correcta, como tiene, como tiene que ser, más allá del lugar que, que le toque. Pero no tengo esos fantasmas para, para preocuparme, me preocupo mucho de, de, de mi trabajo. Correcto, profe, profe, usted justamente hablábamos de Otusco porque van a jugar ahí y ahí nomás queda Trujillo. No sé si ha llegado a conocer cuando estaba por Manucci por ahí a Otusco porque va a ser la, o va a ser la primera vez que va a conocer a Otusco quizás. No, pasamos por ahí, nosotros fuimos a la Virgen de la Puerta cuando estábamos ahí en, en Manucci, así que, tenemos, no he ido a esa cancha en particular, pero bueno, este, hay que ir a, a Trujillo a quedarnos en un hotel, así que va a ser muy agradable volver después de tanto tiempo, así que, va a ser buenas sensaciones como siempre. Por supuesto que sí, profe, el equipo, bueno, como lo había retirado, el equipo está invicto, me imagino que esa es la idea, no, no ha recibido gol que se hace en los últimos dos partidos, me imagino que esa es un poco la idea que va, va plasmando el equipo porque, según lo numérico, el equipo va de menos a más, ¿no, profe? Y ese, y ese es lo, lo que usted un poco lo está trabajando, ¿no? Y que se mantenga ahí, profe. Sí, la idea es esa, es preparar partido a partido, ir sumando entrenamientos y conocimiento mutuo, este, a nosotros nos, nos, nos interesa el equilibrio constante en el juego, en, en ser ofensivos y mantener el equipo compacto y no recibir goles, trabajo en las dos fases de la misma manera, así que, el objetivo es ese, mucho, mucho trabajo y competir siempre por los tres puntos. Por supuesto que sí, profe, ¿qué tan importantes? Yo sé que, bueno, antes el torneo era solamente en Lima, pero ahora, como es todo descentralizado, ¿qué importante va a ser que sea lo importante de conseguir los puntos necesarios de local, ¿no? Porque quizás en esos torneos más se tiene que ganar todos los partidos local y por ahí robar puntos de visitante, un poco tiene esa lectura en estos torneos de segunda división, que en primera también es casi lo mismo, pero en segunda quizás un poco más. Te diría lo mismo que te comenté en la pregunta anterior, sé que la localidad es importante, nosotros tenemos, como tienen los demás equipos, o en el caso de ahora una sintética, nosotros tenemos la altura y cancha grande, pero no te puedo decir que voy a ir a otra cancha a jugar y si me da lo mismo perder o ganar porque soy visitante, ¿no? Voy a ir a esa cancha a buscar los tres puntos, como lo hago de local, la misma mentalidad que tenemos va a ser de visita, no lo veo de otra manera, por supuesto que hay que tomar los recaudos, hay que tomar ciertas referencias, pero no, mi mentalidad no me cambia el ganar, si estoy de local o estoy de visita. Correcto, profe, yo sé que quizás es un poco prematuro, quizás porque recién van cinco fechas, pero ya se puede ir dictaminando quién es el rival por todo lo que se habló de Cusco, por los jugadores y por todo ello, porque en la gran parte del medio también se hablaba que Cusco es el gran favorito a lograr el ascenso, y partiendo quizás de esa idea, ¿quién sería el gran oponente del equipo digamos de Cusco Fútbol Club hasta el momento o es muy prematuro todavía decir? Sí, es muy prematuro porque no tengo conocimiento, solamente competí en tres fines de semana, no tengo una lectura general de toda la edicional con respecto a lo que dicen de Cusco y es real porque tiene plantel, tiene infraestructura, así que hay que asumir la responsabilidad y transformarla en motivación, nosotros sabemos que ni el nombre que tenemos en la espalda, ni el número, ni los antecedentes juegan, eso es real, eso no entra a la cancha el fin de semana para ganar, pero sí, sabemos la nómina que tenemos y eso es importante. Por supuesto que sí. Profe, en el último partido contra Piratas, bueno, es lógico que el torneo no es transmitido hasta el momento, ¿cómo un poco se dio el triunfo? Porque se bajó un poco lo que los corresponsables que a veces que no hay información es que se demoró bastante el llegar el gol, un poco cómo se dio esa victoria porque en el segundo tiempo básicamente es donde se notan los dos goles, profe, contra Piratas. Sí, generamos bastantes opciones en el primer tiempo, no la pudimos concretar, el Piratas prácticamente solamente con algunos córner nos inquietó, después del primer tiempo tuvimos unas cuantas situaciones claras, no la pudimos concretar y en el entretiempo nos preparamos para repetir lo mismo y hay que tener paciencia y seguir insistiendo y mantener el ritmo en el segundo tiempo. El equipo salió de la misma manera y bueno, y en dos, creo que en el minuto 60 y 65 en ese lapso hicimos dos goles seguidos y después, bueno, después del partido ya nos tranquilizamos un poco más y pudimos manejar los tiempos que es importante. Claro que sí, profe, una de mis últimas consultas ya un poco para ir cerrando y un poco dejarlo descansar también, profe, ¿cuál es su objetivo principal de usted, profe, muy albante de lo grupal y todo, ¿cuál es su objetivo personal de usted en esta temporada en Liga 2 inclusive que es su primera temporada en Segunda División, profe, así es que, ¿cuál es un poco ese pensamiento? Sí, el objetivo es lograr el ascenso con el club, eso es lo más importante y es lo que estamos abocados, para eso estamos acá, con el aspecto personal es seguir sumando experiencias, conocimientos de todo lo que me rodea, que eso es constante y eso no pasa por la Liga que te toque, sino por estar abierto al aprendizaje y a las experiencias nuevas y un club que te ofrece muchas cosas para trabajar y en un proyecto que a mí me interesa muchísimo llevarlo a cabo. Por supuesto, profe, de lograrse el objetivo del ascenso con Cusco Fútbol Club, ¿se queda para la próxima temporada de lograrse eso para la Liga 1 o su contrato es solamente hasta toda esta campaña? finaliza cuando termina el torneo. Correcto, correcto. Profe, quizás unas últimas palabras para el pueblo de Cusco que se viente un poco golpeado por eso, del tema del TAS y todo ello, pero lógicamente que está en la ilusión del ascenso, profe. No, sí, que lo pasado no se puede cambiar y lo que viene, sí, estamos en pleno cambio que eso es lo más importante, lo que está atrás, dejarlo y por lo que está por delante que tenemos mucha ilusión y muchas ganas y un grupo de futbolistas y una institución realmente comprometida para el objetivo y que empujen desde la tribuna que nosotros vamos a empujar de dentro de la cancha. Claro que sí.